ya buenos días todavía vamos a dar inicio a la siguiente sesión extraordinaria que tenemos planificada el día de hoy la sesión extraordinaria número ochenta siendo las once con cincuenta y nueve minutos del día miércoles treinta y uno de enero del dos mil veinticuatro por supuesto saludando y agradeciendo la presencia de los concejales Matías Isaguirre, don Carlos Figueroa concejala Margarita González, don Fabián Carvajal concejala, perdón concejala Rodolfo Ucherenic y concejala Karen Cisterna, los funcionarios y funcionarias municipales que se encuentran presentes a toda nuestra comunidad en esta sesión extraordinaria vamos a tocar particularmente unos puntos específicos que son unas muy buenas noticias para nuestros establecimientos educacionales particularmente y también un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Higiene dicho esto entonces vamos a partir con el punto número uno dice de acuerdo al artículo sesenta y cinco de la letra J de la ley dieciocho seis nueve cinco orgánica constitucional de municipalidades se solicita el acuerdo del consejo municipal para la suscripción de los siguientes convenios y contratos uno punto uno ordinario ciento noventa y cinco de fecha veintinueve de enero del dos mil veinticuatro el señor alcalde por el cual solicita al consejo municipal la suscripción del convenio de transferencia de fondos y ejecución programa de prevención de violencia de género dos mil veinticuatro con el servicio nacional de la mujer y equidad de género para explicar el detalle está presenta acá la jefa de Dideco subrogante la señorita Andrea Tápica señorita Andrea Tápica le damos la palabra gracias alcalde eh concejales eh señorita secretaria municipal comentarles que el año pasado tuvimos el aporte del CENAMEJ a propósito de la posibilidad de contratar una dupla de intervención psicosocial eh que trabajara más bien en el ámbito de la reparación eh cuando eh existía ya violencia eh contra la mujer y eventualmente eh trabajar más bien a propósito de poder entregar un soporte a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia eh desde el ámbito del trabajo más bien de eh la reparación en el sentido de eh un trabajo eh más bien específico solamente en esa área ya eh CENAMEJ a nivel nacional evaluó que era necesario más bien cambiar el enfoque del trabajo ya no eh ubicarnos solamente en el ámbito del trabajo eh en ese nivel sino que eventualmente más bien destinarnos a un trabajo que tenía que ver eh con el ámbito de la promoción y la prevención eh por lo mismo eh el convenio eh se extinguió a finales del año pasado y este año nos envían un nuevo convenio ese nuevo convenio lo que nos permite es contar con un profesional ya no un psicólogo sino un profesional del ámbito del área social que trabaje en el tema de la promoción y la prevención eh de la violencia contra la mujer pero más bien desde el ámbito comunitario ya que implica eso implica que podemos contar con un profesional que eventualmente se disponga en las organizaciones sociales en los colegios en los clubes deportivos con un trabajo de terreno al cien por ciento eh con mira justamente a promocionar el tema de eh los derechos de las mujeres eh en relación a vivir en ambientes libres de violencia ya eh que implica eso que el CENAMEC nos haya entregado un convenio nuevo que eh nos entrega dieciséis millones de pesos ya eh justamente con miras a que eh el profesional se incorpore y empiece lo antes posible el trabajo de terreno eh un más bien un trabajo más bien comunitario específico eh descentralizado ya no solo en el área urbana sino que también por el área rural de la comuna trabajando y levantando diagnósticos en relación a cómo podemos ir avanzando en que eh vayan derribándose ciertos mitos, prejuicios, eh formas de relaciones, etcétera, etcétera, que hoy día eh existen en la comuna y que tienen que ver con distintos niveles de la violencia, ¿ya? No solamente en el ámbito de la violencia física explícita, sino que también dentro de los ámbitos más simbólicos que obviamente el tema tiene, ¿ya? Por lo mismo el el programa propiamente tal eh sufre un giro eh ese giro obviamente va enfocado en otro nivel de intervención al cual tenemos que eh abocarnos y eventualmente eso implica obviamente que hayamos estar más presentes en las comunidades, en los en los distintos grupos organizados, incluso en el ámbito escolar eh trabajando en la prevención del tema de la violencia contra la mujer. Muy bien, con la palabra concejales, concejala. Andrea, muchas gracias por la explicación, entonces eh ahora con este nuevo convenio van a ver, va a haber solo un profesional, porque antes eran dos profesionales, ya, y eh se supone que igual tiene que trabajar en conjunto con la oficina de la mujer al cien por ciento y con el programa jefa de hogar. Sí, concejala, eso nos da la posibilidad que de una otra manera no quede como un programa eh distinto o aledaño a la labor que realizamos como municipio, sino que más bien se incorpore como un profesional transversal que pase a formar parte de la oficina de la mujer y que desde esa transversalidad se incorpore a trabajar con los distintos programas eh no solo de esa oficina, sino que además del ámbito de las de organizaciones comunitarias eh eh transversalizar también a la labor que puede hacerse desde el desde el DAEM por ejemplo y así ir abarcando un poco más en relación al tema de eh la prevención del de de la temática. Ya. Super sí, si es necesario igual ese enfoque, siempre es importante visibilizar lo que es la violencia de género y eh prevenir desde ahí pues informando y entregando la herramienta. saludar en realidad a toda la mesa presente, no lo había hecho con anterioridad, este es un enfoque que si bien lo miramos, cierto, desde el ámbito de la prevención y del hecho en sí, es de manera integral, eh no solamente ver a la persona afectada, sino que a través de su medio, los vínculos que se hacen, cierto, de de dónde se genera, de dónde se realiza la violencia, yo creo que eso es muy importante eh no solamente ver el punto en sí de las personas que están afectadas, sino que por qué le afecta, cuál es su condición social, cierto, cuál es su condición de vida, eh cómo participan ellos dentro de la sociedad, yo creo que también eh eh es muy importante tenerlo en cuenta en el momento para dar mayor solución. Eh por ejemplo, si a esta persona le falta, no sé, tener un empleo, tener eh una protección, cierto, con respecto a los menores de edad, eh la manera en que vive, si tiene los recursos para alimentarse, entonces yo creo que esta fórmula como va empezado en eso, en la integración de las necesidades, eh que se pueden lograr para una solución, cierto, a lo mejor a largo, a largo y a corto plazo, para lo que se da en el tema de la violencia intrafamiliar y específicamente de la mujer, y lo bueno también el vínculo que se hace con las organizaciones y que van a tener directamente con otros programas, eh destacar que siempre esto es bienvenido, cierto, y específicamente para darle más empoderamiento a aquellas mujeres que más lo necesitan. Mi visión del tema. Muy bien, ¿Alguna otra duda, consulta, concejales? Gracias. Vamos a a votar la autorización del consejo municipal para suscribir el convenio entonces con de transferencia de fondos y ejecución del programa de prevención de violencia de género dos mil veinticuatro con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Concejal Agares Interna, su voto. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Uchelenic. Apruebo, señor presidente. Don señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Izaguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Gracias, señorita Andrés. Ya, vamos a pasar entonces a al punto uno punto dos que sería el ordinario número doscientos nueve de fecha treinta de enero del dos mil veinticuatro del señor alcalde por el cual solicita autorizar a la administración a suscribir contrato con el proveedor constructora San Fernando S.A. RUT siete nueve seis tres siete cuatro setenta y cinco correspondiente a la legislación pública ID treinta y siete catorce cincuenta y ocho R.R. veintitrés denominada contrato de ejecución de obra proyecto eléctrico colegio Diego de Almagro por un monto de setecientos cuarenta y tres millones setecientos siete mil doscientos ochenta y siete impuestos incluidos. Bueno, estos son este proyecto los que vienen también son proyectos muy anhelados eh como bien saben ustedes concejales, concejala esto desde el momento de la aprobación de los recursos hasta la ejecución misma o el inicio de la ejecución pasan varios procesos, hay que hacer licitaciones públicas, etcétera, y bueno, hoy día ya estamos en la fase final que sería este momento de de suscripción de contrato, de adjudicación, para poder eh comenzar a ejecutar estos trabajos lo antes posible, ese es un poco el el propósito, por eso que también la urgencia para que lo antes posible podamos avanzar en ese proceso. Bueno, para explicar el detalle, vamos a ir haciéndolo por por proyecto, eh vamos, está acá don don Eduardo, que es el jefe de la unidad de de mercado, Eduardo Rodríguez, eh jefe de la unidad de mercado público de el departamento de educación, quien va a explicar un poquito el detalle de lo que es la licitación que estamos hablando. Don Eduardo. Estimados concejales, secretaria municipal, alcalde, eh les saludo, eh esto es un momento también importante para el departamento de educación de poder eh llevar a buen plano este de estos proyectos eh como se indicaba la solicitud de aprobación al consejo municipal para suscribir contrato por este proyecto vamos a pasar a la siguiente lámina por favor acá hay un resumen de antecedente donde el objetivo de este proyecto es la conservación, reposición y normalización del sistema eléctrico del colegio Diego Dalmagro, es importante destacar que estos fondos son del Ministerio de Educación, de la dirección de educación, pero en el contexto de poder llevar a norma un sistema eléctrico del colegio que está bastante desactualizado y que ha generado varios problemas, incluso ciertos riegos a nivel de eh pequeños amagos de incendios, situaciones que pueden poner en riesgo a los al establecimiento, a los escolares principalmente y a la comunidad en general. Como le indico el presupuesto disponible eran setecientos cuarenta y tres millones eh en el contexto de emergencia fueron entregados estos recursos con un plazo de cien días corrido de ejecución en el proceso de licitación y en la base administrativa se implantó eh unas garantías para poder asegurar varios aspectos del proceso tanto de licitación como de ejecución del del proyecto eh para el proceso de licitación se solicitó una garantía de un millón quinientos eh para el proceso ya de ejecución la la boleta de fiel y oportuno cumplimiento por un veinte por ciento una correcta ejecución de obra que es es posterior a la ejecución que nos da la garantía después de la recepción provisoria de la obra podemos garantizar por un cinco por ciento el que todo funcione correctamente y tener un mecanismo de de aseguramiento respecto a fallas que puedan surgir después de ejecutados los trabajos durante la ejecución también hay una responsabilidad civil contra daños contra terceros por veinte mil UF en caso de que alguna persona sufra un accidente ya algún trabajador incluso a cualquier eh escolar funcionario eh hay ese tipo de cobertura y este proyecto también contempló un anticipo el cual también van garantizado en su cien por ciento con una boleta de garantía porque el anticipo como argumento el hecho de poder como es un proyecto de tan gran volumen de trabajo como del monto era importante poder y pero en un tiempo muy corto de cien días era importante poder eh facilitar de alguna forma la la intervenciones iniciales que se pudieran dar cosas de que pudieran ser más atrayentes para que lleguen empresas que de alguna forma tuvieran una un un sistema de gestión o o de trabajo que nos diera la seguridad para para tal importante labor ya la comisión evaluadora estuvo conformada por Rodrigo Hayden director de obras municipales Julio Altamirado secretario de planificación don Renato Gonzalo Galleguillo que es nuestro director Daen Mayerly Garrido Zamora que es la encargada de la unidad de infraestructura eh Gonzalo Godoy que es también encargado todo que el tema de mantenimiento y la señorita de Belín Cuevas como nuestra secretaria municipal en su calidad de ministro de fe en esta oportunidad llegaron dos oferentes ya cabe destacar que la visita a terreno se presentaron nueve empresas ya tanto de afuera como locales y finalmente recibimos dos dos a dos oferentes que fue el constructora San Fernando y la empresa Comser constructora SPA ya finalmente como a modo de como esto es un resumen antecedente la propuesta de juridicación que hace la comisión evaluadora es a la empresa San Fernando por una oferta económica de trescientos cuarenta y tres millones setecientos siete dos ochenta y siete y un plazo de ofertado de noventa y cinco días corridos la siguiente la vina por favor ya el alcance de la obra involucra como pueden ver ahí en términos generales la instalación de un sistema fotovoltaico domótica en baños que significa que a través de esta eh que la de la instalación del sistema fotovoltaico que viene a normalizar todo el sistema eléctrico se van a automatizar ciertas labores como son por ejemplo el encendido de las luces vamos a poder automatizar por ejemplo en los artefactos de baño donde sea a través de solamente acercamiento los niños van a poder eh acceder a todo lo que es servicio hay mejora en piso entre otras está el sistema un sistema de calefacción eh termopanel en ventana eh la normalización del sistema es que llevarlo a norma y la instalación de todo un sistema de iluminación tanto en el interior como en el exterior bajo la norma lumínica que es algo importante porque eso eh ayuda a tener un los sectores más más despejados a la vista en en horario más de mayor oscuridad ya siguiente lámina por favor de los dos de los dos oferentes que se presentaron eh se aceptó la oferta de la constructora San Fernando sin embargo de respecto de la empresa constructora eh Comser se rechazó por no haber entregado el documento físico de la boleta de de seriedad de la oferta ya ellos nos mandaron solamente una copia de la de un vale vista y como es eso implica que es un documento físico de acuerdo a las bases ese tipo de documento no se puede recibir tiene que ser entregado físicamente acá en la en la por el millón y medio si por el millón y medio ya ya eh está planteado en las bases un requisito para para obviamente asegurar el proceso de licitación y obviamente eh también involucra que eh da aspecto de seriedad del trabajo que se está haciendo ya vamos a los criterios primero al siguiente lámina por favor ya la base de licitación involucraron todos estos criterios de evaluación que fue el plazo de ejecución la experiencia la propuesta técnica desempeño de la empresa oferta económica cumplimiento de requisitos eh formales con estos criterios nosotros eh buscamos poder abarcar todos los aspectos que fueran importantes para la obra uno el tema era el plazo estamos eh yo creo que hay claridad respecto a eso la experiencia básicamente valorizando más la experiencia del equipo profesional que iba a intervenir respecto a la experiencia de la empresa importante destacar eso ya la propuesta técnica hay una metodología de trabajo en el en la en el acta de evaluación hay un informe técnico respecto a que la propuesta técnica presentada por por la empresa fuera de alguna coherente y consistente con el presupuesto entregado ya fue aspecto que nosotros buscamos recibir o sea que en todas sus dimensiones técnicas el proyecto fuera fuera robusto consistente y nos dieran la seguridad de que la obra se podía ejecutar en los cien días y bajo las partidas y por el monto que involucra desde el peño desde desde el punto de vista de desempeño de la empresa se evaluó su desempeño comercial o sea que esta no tuviera eh antecedente de protesto de cheque o de endeudamiento muy grande cosa de poder asegurar que una una empresa sana y que pudiera eh esa esa sanidad se traspasa al proyecto ya se evaluó también el tema de su desempeño laboral obviamente los trabajadores son importantes que no tuviera observación en ese aspecto el desempeño con entidades públicas que no tuviera deuda con la tesorería general de la república y su capacidad económica es cuán robusta era esta empresa desde el punto de vista económica cosa de asegurar que tenían las espaldas suficientes como para poder el capital de trabajo suficiente como para poder asegurar el trabajo ese aspecto más el anticipo de alguna forma reforzamos que la empresa no no iba a tener inconvenientes para poder por lo menos asegurar los el primer mes de intervención ya y el segundo mes y con ese aspecto se se evaluó y la oferta económica como pueden ver pues diez por ciento porque de alguna forma para el el interés del proyecto está más en los otros aspectos más de ejecución porque obviamente los recursos es el presupuesto disponible que nos da el ministerio estamos claros en eso ya en esta oportunidad la empresa san fernando que es la única que entró a la evaluación obtuvo un criterio un puntaje de noventa y cuatro coma cinco puntos ya podemos volver a la lámina anterior un aspecto importante dentro de los criterios es la experiencia esta es la experiencia declarada por la empresa san fernando como pueden ver en en la cuarta eh columna se pueden ver la envergadura de proyectos que ellos han ejecutado es una es una es una empresa robusta que es una constructora está totalmente dentro del giro y ha abordado trabajo de gran importancia dentro de la experiencia eh de la evaluación se determinó que la experiencia tenía que ser sobre cincuenta millones de pesos como un monto referencial pero tampoco muy castigador para no poder dejar eh crear barrera de entrada esta licitación pero un un monto que era importante para que nos diera un una calidad de de la robustez de la empresa porque acá lo importante es poder asegurar eso poder tener por lo menos cierto grado de certeza respecto a quién vamos a elegir ya y esta es la experiencia declarada como pueden ver también está en los antecedentes si quieren profundizar en ese sentido siguiente lámina por favor como les dije eran noventa y cuatro coma cinco puntos obtuvo la empresa siguiente la empresa se encuentra hábil dentro del sistema de compras públicas siguiente lámina y finalmente la comisión evaluadora eh propone propone al alcalde a través del acta de evaluación el poder adjudicar esta este contrato a la empresa constructora san fernando por el monto que le indiqué de de setecientos cuarenta y tres millones setecientos siete dos ochenta y siete impuestos incluidos y un plazo de ejecución de noventa y cinco días corridos y por el hecho de también de haber obtenido los noventa y cuatro coma cinco puntos y de acuerdo a lo anterior nosotros venimos acá a solicitar al consejo eh poder suscribir el contrato con este con el oferente que propone la comisión evaluadora al alcalde eso es gracias don Eduardo alguna duda consulta consejales consejales eh gracias señor presidente gracias don Eduardo por la presentación eh bueno sin embargo este es un proyecto importantísimo señor presidente que nosotros también hemos estado esperando casi toda la comunidad hemos estado esperando que también se provoque que que nos olvidemos las causas esto también tuvimos casi un incendio en en la escuela Diego Dalmaro que fue opacado por nuestro director de un un acto un acto bien heroico en ese momento por eso bueno aparecen por supuesto orquestadas por por los funcionarios municipales aparece este proyecto además hay que felicitar puesto que vienen a traer recursos del estado vienen a traer los recursos de 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 como bien dicha del estado de la casa central en nuestro municipio en tengo alguna alguna eh claro que hay que poner ya hemos visto la vasta experiencia de la de la empresa ¿cierto? una robustez tremenda igual así tenemos que tener bien ojo puesto que nosotros no solamente esta empresa tengo entendido que no solo se ganó esta licitación de los setecientos y tantos millones de pesos ¿cierto? setecientos sino también setecientos cuarenta y tres sino también se adjudica la próxima licitación que nos viene por revisar que es la licitación de la escuela Teresa Cannon en el mismo plazo de ejecución entonces vamos a estar con una empresa ejecutando los dos los dos proyectos a la vez en dos importantes dos proyectos importantes en dos establecimientos importantes de nuestro público es por eso también tenemos que estar bien atentos con por nuestra para la observación del ejecución de la ejecución correcta de este de este proyecto eso yo no tengo ninguna duda por lo menos se ha se ha se ha manifestado punto a punto ya nosotros conocemos el plan que se va bueno más rato vamos a ver el el Teresa Cannon ¿cierto? así que no nada más que decir señor presidente así que esperar que por lo menos que empecemos luego con la hora de este de este de este contrato gracias concejal don Carlos Figueroa sí señor presidente bueno primero que todo felicitar a la administración por todo el proceso administrativo sabemos que igual es difícil poder eh formular las especificaciones técnicas de este tipo de contratos porque en realidad igual se necesita de un aspecto mucho más profundo a la hora de de hacer los contratos y también los trabajos que se van a realizar así que felicitaciones por esa parte eh y por otra parte eh mencionar de que claro en lo que dice el consejo de Rodolfo Cuchini es es súper importante y en ese sentido yo quisiera preguntar de quién va a tener la inspección técnica de la de la obra la o ya eh la dirección de obra la dirección de obra sí eh es importante señalar que eh hay un plan de contingencia respecto a la intervención sobre todo del CDA ya eh junto con el director el DAEM también eh la dirección de obra eh rodrigo eh hemos hemos analizado todos los aspectos de la intervención y eh se va a dividir el colegio ya en la las zonas de trabajo eh van a estar intervenidas y exclusivamente para el tema de la en los trabajos ya no 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 va a haber interacción entre los escolares y las y las obras y los trabajos sí entonces eso es algo importante porque vamos a poderle darle continuidad como se llama a la labor educativa y no exponer a los niños a riego eh y lo otro que se le va a se va a habilitar un portón ya que que es por el calle Purén para que la empresa tenga o sea las ambas empresas porque después en otro proyecto eh eh tengan una vía exclusiva para poder hacer todos sus movimientos movilización entre la salida de personas y no no se junten con el tema de los escolares ya hay todo un trabajo que se está haciendo ahí para nosotros eh importante y estamos súper atentos respecto a lo que mencionaba de la de si es una empresa como vamos a ver eh que va a tener dos frentes de trabajo eh desde el punto de vista económico y la experiencia nosotros tenemos cierto grado de tranquilidad ustedes saben que al hacer una evaluación uno no no conoce el futuro uno con los antecedentes eh y con la forma de postulación uno puede eh llegar sabemos que hay un grado de de tranquilidad porque sabemos que es una empresa robusta económicamente eh tiene la espalda para como para asumir los los dos proyectos además que como les digo hay dos anticipos en ambos proyectos que de alguna forma refuerzan ese esa capacidad ya y eso y esos y esos anticipos son garantizados a su cien por ciento o sea no es que le regalamos la plata y lo otro eh de acuerdo a lo que como está planteado en la base de de licitación no es tampoco que ellos le vamos a dar o se le da un anticipo para que ellos dispongan como quieran no ellos tienen que uno de los criterios para poder solicitar es dígame que usted va a financiar del presupuesto o sea que partida del itemizado usted va a financiar y yo respecto a eso le hago un anticipo y usted me entrega una boleta de eh una una cómo se llama una factura pero por el pago de esa partida no es a libre disposición así está establecido la base y lo otro que algo importante que hemos revisado con la dirección de obra para hacer esta base es que también eh todo lo que es la la el tema de multa eh refuerza la labor del hito ya también está pensada la base administrativa como para poder empoderar al hito y que tenga los mecanismos eh para poder eh ejercer su autoridad cuando cuando corresponda sabemos que siempre hay que actuar desde la buena fe creemos que vamos a hacer un buen contrato pero siempre ocurren situaciones y para eso la institución y el y en este caso el hito está respaldado por un contrato bastante robusto revisado por la unidad jurídica por eh la dirección de obra y obviamente por todos los profesionales que hemos intervenido en este en esta elaboración de de las bases administrativas disculpe una pregunta técnica solamente para entender más la la pausa esta de evaluación por qué si la experiencia está validada veintiún experiencias dice tan validada veintiún experiencias en distintos trabajos ¿Sí? ¿Pero por qué obtiene tan poco puntaje? No porque es que la porque la ponderación o sea él obtiene como puede ver veintiún experiencias de acuerdo a la tabla que está arriba son cien puntos. Sí. Pero de acuerdo a la al peso del criterio dentro del del marco. Ya. Se le extraen de esos cien puntos solamente lo equivalente al porcentaje y al puntaje obtiene ahí. Ya. Gracias. Eso. Ya. Estamos en condición entonces de votar. Ya. Vamos entonces a someter a votación el la autorización para la administración a su crédito contrato con el proveedor constructora San Fernando correspondiente a la licitación pública denominada contrato de ejecución de obra proyecto eléctrico colegio de Ivo de Almagro por un monto de setecientos cuarenta y tres millones setecientos siete mil doscientos ochenta y siete impuestos incluidos. ¿Aconsejala Gales Cisterna? Apruebo señor presidente. Don Rodolfo Uchelenic. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. Aguario señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Don Matías Isaguirre. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Vamos al punto uno punto tres ordinario doscientos diez de fecha treinta de enero del dos mil veinticuatro señor alcalde con el cual solicita autorizar a la administración a suscribir contrato con el proveedor de la sociedad de inversiones Orangie Spa. Ruta setenta y seis nueve cincuenta y nueve tres noventa y cuatro dios dos correspondiente a la licitación pública ID treinta y siete catorce guión cincuenta y nueve guión LP veintitrés denominada contrato de ejecución de obra proyecto mejoramiento de techumbre colegio Diego Almagro de los Vilos con un periodo de ejecución de cincuenta días corridos por un monto de ochenta y cuatro millones cuatro ochenta y siete mil cero cero tres impuestos incluidos. Le damos la palabra a don Eduardo para hablar de este proyecto. Estimado eh bueno este es un proyecto complementario al proyecto de de eléctrico del colegio también en la intervención en el colegio eh podemos pasar a la siguiente lámina también como pueden ver ahí ya como indicó el nuestro alcalde el el presupuesto disponible son ochenta y cuatro millones y fracción el financiamiento municipal el plazo de ejecución sesenta días corrido lo máximo que se 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 estipuló en la base como pueden ver las garantías por los montos empieza acá ya hay una baja que son eh quinientos mil pesos para de sería de la oferta una de fil y oportuno cumplimiento del quince por ciento que puede eh ser elevada pero de alguna forma por la importancia y la lo relevante que este proyecto y que también es un proyecto complementario al otro teníamos tenemos que asegurar de alguna forma de ese aspecto una correcta ejecución de la obra de cinco por ciento la responsabilidad de seguir por daño tercero de dos mil quinientos y un anticipo también del cien por ciento que es importante indicar que en los tres proyectos que vamos a hablar en esta oportunidad el anticipo es solamente por un diez por ciento del contrato ya que va garantizado en su cien por ciento en este caso el el anticipo aproximadamente son nueve millones de pesos y que se garantiza con una boleta de garantía de anticipo por esos nueve millones ya importante destacar eso bueno la comisión evaluadora como pueden ver eh son las eh básicamente las mismas personas solamente cambia el funcionario el funcionario Yuri Pinilla que también a a eh nuestro proyectista dentro del DAE y la profesional ahí Huerta que nuestra profesional de del área de la construcción de alguna forma también elaboró todo el el tema eh participó en el trabajo de de la valorización de la de las partidas ya en esta oportunidad se presentaron dos oferentes don Javier Cariaga Díaz y Sociedad de Inversiones Orenge Spa finalmente la propuesta de adjudicaciones por la Sociedad de Inversiones Orenge por un monto de ochenta y cuatro millones cuatro ochenta y siete y cincuenta días corridos la siguiente lámina por favor el alcance de la obra involucra la modificación del muro ya usted como básicamente esto se trata de que el el edificio está construido con un diseño de mediterráneo donde todo el tema de canalización de aguas lluvia va eh oculto a la vista pero también eso genera varios problemas porque requiere que una hermetización eh una inclinación de los planos de los de los de la techumbre y estaba generando bastante problema porque eh se estaban lloviendo la la sala ustedes conocen los establecimientos han podido observar eso que es un problema bastante grande entonces la opción de este proyecto busca la modificación del muro para hacer una extensión del alero de la techumbre cosa que la caída de agua lluvia sea ya a suelo quizás rompiendo el esquema de diseño de mediterráneo pero de alguna forma asegurando la la integridad de la de la de las instalaciones interiores y de la construcción en sí haciendo la la caída de agua hacia el suelo y obviamente no no directamente hacia el suelo sino que con la instalación de un sistema de canalización de aguas lluvia bien ese es el alcance de la obra siguiente por favor los dos oferentes eh eh una de las empresas fue eh rechazada básicamente porque se estableció y está escrito en las bases está escrito en las causales de rechazo de que uno de los aspectos importantes era permanecer durante toda la visita a terreno porque era para nosotros importante que las empresas tuvieran conciencia y conocieran todo lo que involucraba la intervención y cómo se llama el sector donde se iba a intervenir porque esto involucra trabajo en altura entonces tiene que conocer eh las instalaciones y poder recibir también de alguna forma algunas indicaciones que están o sea reforzar las indicaciones que están en las bases técnicas ya el la empresa representada por don Javier eh en algún minuto hizo una consulta y se retiró se tiró se retiró a solamente ni siquiera fuimos a visitar en el terreno lo que me indican los testigos yo también soy testigo de eso porque también estuve ahí es que él hizo una pregunta sobre el anticipo y como no le pareció dijo ah ya se trató y se fue y esto se ratifica al final de la visita a terreno porque se hace una una solicitud un listado de asistencia con todos los presentes y se deja refrendado que esta era una una causal de rechazo y que iba a quedar refrendado en el acta de visita a terreno las bases fueron establecidas de esa forma está todo transparente eh hubiera un reclamo se contestaron los reclamos como corresponde todo es transparente todo está de acuerdo a las bases una estricta sujeción a la base y finalmente se en el acta de apertura se rechazó la la a la empresa luego eh queda obviamente la sociedad de inversiones de Orenji participando como única empresa que no tuvo observaciones siguiente lámina utilizamos la misma pauta de de evaluación en los criterios obviamente sensibilizando y y de alguna forma descartando algunas cosas por ejemplo descartamos la capacidad económica porque creemos que este proyecto no tiene una envergadura como tan grande creemos que las garantías que están puestas son suficientes ya y va a dar y tiene un anticipo garantizado como le he dicho pero ya no no hay una 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 intervención por un monto que requiera tan gran eh capacidad ya eh lo eh la empresa finalmente obtuvo setenta y cinco coma cinco puntos en la evaluación y eh la siguiente lámina por favor está hábil en el sistema siguiente lámina y es lo que nos eh se propone la comisión evaluadora al alcalde de poder adjudicar a la empresa sociedad de inversiones de Orenji por el monto ochenta y cuatro millones cuatro ochenta y siete y con tres pesos impuestos incluidos en un plazo de ejecución de cincuenta diez corridos y haber obtenido setenta y cinco coma cinco puntos en la evaluación y eso es lo que se viene a solicitar que ustedes nos den la autorización para poder suscribir el contrato con el oferente propuesto como les digo reitero es una obra complementaria es muy necesaria poder que esto eh dentro del plan de contingencia de contingencia sabemos que van a estar los dos las dos empresas trabajando y obviamente el proyecto eléctrico tiene varias áreas de intervención tiene varios frentes de trabajo y ahí va a tener que haber una coordinación porque la el todo lo que es la la instalación del sistema fotovoltaico en el techo del proyecto eléctrico involucra que este proyecto de alguna forma debe estar en cierto sector ya terminado ya eh eso esa coordinación la podemos hacer solamente cuando ya tengamos certeza que los los dos contratos están firmados y y es importante para el el proyecto eléctrico la poder suscribir este contrato son complementarios consejales consejalas alguna duda consulta con el proyecto no muy bien vamos entonces a someter a votación en la suscripción de contrato de ejecución de obra mejoramiento de chumbre colegio Diego de almagro por un monto total de ochenta y cuatro millones ochenta cuatro ochenta y tres mil cero tres con inversiones orange spa en un plazo de ejecución de cincuenta dios corridos consejal agar en cisterna su voto por favor apruebo señor presidente don rodolfo cherenic apruebo señor presidente don fabián carvajal de acuerdo señor presidente señorita margarita gonzález apruebo señor presidente don carlos figueroa apruebo señor presidente don matías aguirre apruebo señor presidente yo también estoy de acuerdo vamos al último punto de la tabla que es el ordinario número doscientos once de fecha treinta de enero dos mil veinticuatro del señor alcalde por el cual solicita autorizar a la administración a suscribir contrato con el proveedor constructor a san fernando esa correspondiente a la licitación pública id treinta y siete catorce guión sesenta guión lr veintitrés denominada contrato de ejecución de obra proyecto de conservación escuela teresa carón de barrolet por un periodo de ejecución de noventa y cinco días corridos por un monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos noventa y tres impuestos incluidos le damos la palabra a don eduardo bueno obviamente este es un proyecto también muy muy sentido eh creemos que va a a mejorar considerablemente la condición de esa escuela de escuelas de glimari por lo tanto este también una buena noticia de que se pueda dar este paso para que prontamente también se puedan iniciar esas obras le damos la palabra entonces de novedor ya muchas gracias señor alcalde eh en el mismo contexto anterior la solicitud a al consejo eh en esta oportunidad el contrato de ejecución de la obra del proyecto de conservación teresa canon el objetivo de esta obra es mejorar las condiciones de infraestructura del establecimiento educacional realizando la reposición de cierre perimental reemplazo del cerco existente entre entre uno que garantice una mayor seguridad a la comunidad educativa y que a su vez permita almosear el establecimiento más otras intervenciones en varias frentes de trabajo nuevamente ya el presupuesto cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve veintinueve básicamente cuatrocientos cincuenta millones eh como pueden ver ahí están las garantías volvemos un poco atrás ya por la embargadura del proyecto un millón quinientos quince por ciento fiel cumplimiento eh correcta ejecución de obra cinco por ciento la responsabilidad de daño civiles veinte veinte mil uef y un anticipo del cien por ciento en la garantía de cobertura es de diez por ciento el anticipo ya la comisión evaluadora rodrigo heiden director de obra julio altaminal secretario municipal don renato galleguillos director dae maya ligarrido encargada de la unidad de infraestructura gonzalo bodoy encargado de la unidad de mantenimiento y señorita evelyn cueva en esta oportunidad se presentaron tres empresas constructora san fernando diez y osandón y constructora once sesenta y uno eh SPA ya la propuesta de adjudicación es con constructora san fernando la oferta económica cuatrocientos cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis ocho noventa y tres básicamente se ajustó al presupuesto el plazo de ejecución de noventa y cinco días la siguiente lámina por favor el alcance de la obra es el mejoramiento de los baños de los estudiantes y profesores reposición de ventana reposición de cielo mantenimiento de galpón radiera acceso a comedor restauración de patio sector 2 restauración patio de pre básica reparación multicanchas hormigón reparación del cierre penimetral y reposición de part de portones y además involucra la provisión de equipamiento pues somos son valla de meymol unos parantes móviles para de alguna forma eh elevar todo lo que es la malla un tablero de básquetbol móvil arco de fútbol juegos infantiles y sombreadero o sea esa es la parte más estética y de y demás de con lo que interactúan los niños es algo importante pero lo de la infraestructura es básico yo creo entonces es muy integral el proyecto en ese aspecto ya siguiente de lámina verificación de los antecedentes eh en esta oportunidad se rechazan la oferta de dios andoni constructora once sesenta y uno básicamente por la no entrega de antecedentes esenciales dentro de la propuesta por la magnitud del proyecto nosotros como como unidad técnica comunidad visitante eh eh con la administración se definió que habían antecedentes que eran esenciales para poder hacer una evaluación ya y así se eh declaró en la empresa y de alguna forma tampoco eran antecedentes de de un nivel de complejidad tan grande pero sí importantes para el nivel de la envergadura del proyecto y por eso también se solicita una una oferta de seriedad de la oferta porque de alguna forma la empresa que tiene que llegar lo básico que tiene que hacer es hacer una buena y correcta postulación ya en esta oportunidad hubieran antecedentes que no se presentaron y de acuerdo al principio de la sujeción de las bases y de los criterios de rechazo fueron rechazadas quedando la empresa constructora san fernando aceptada ya siguiente lámina en bueno la experiencia de lo que hablamos anteriormente siguiente lámina por favor ahí en los mismos resultados básicamente la empresa postula con su mismo antecedente y como que estaba compitiendo básicamente sola queda con noventa y cuatro punto cinco puntos eh porque son básicamente lo mismo antecedente eh siguiente eh la empresa está hábil sí y la bueno siguiente lámina por favor no siguiente al final por favor está hábil es lo que hablamos recién siguiente lámina y acá está la propuesta y la solicitó al consejo que es poder aprobar la suscripción del contrato con la empresa san fernando de acuerdo a los antecedentes presentados estos antecedentes son públicos ya como administración creemos que se ha hecho un trabajo lo más integral posible mancomunado muy eh transversal entre la área la secla eh la la unidad ya la unidad de infraestructura nosotros como adquisiciones también eh todo y la secretud también un apoyo muy importante entonces estamos eh de alguna forma tranquilo con el con el trabajo realizado y creemos ya ahora es importante poder administrar lo que se lo que se pueda desarrollar eso estimado ah sí no yo lo lo digo que vamos a hacer un cambio de la de la secretaría municipal que tiene que retirarse en este momento entonces asume traspasa eh acá don Bastián ya así que para que haga el el cambio ya eh me ofrezco la palabra no no es para pedir aclaración ni duda sino que destacar la importancia de este proyecto porque la escuela de climaría y en especial lo que son los baños o sea se ha sido una demanda histórica que se han hecho arreglos pero bueno eso es una es una demanda que en la época que yo era estudiante hace bastantes años atrás así que me parece muy bien importante el cierre perimetral el trabajo en el galpón y también el trabajo del cielo o sea bueno todos los trabajos son importantes están las restauraciones de los radieres que están bastante antiguos pero más que nada celebrar esta esta obra que se haga que se ojalá se respete en los noventa y cinco días corridos y a su vez ya que estamos de comprender al alcalde que estamos en esta pandemia slash histeria de inconformismo en la comuna hacer una muy buena trabajo audiovisual de explicación de que estos trabajos se van a tener que continuar mientras empiece el año académico para pedir la precaución y la comprensión total de nuestros apoderados y alumnos para que no tengamos estos exabruptos repestidos de redes sociales de inconformismo y de histeria que hemos sido parte y testigo respecto del trabajo municipal eso más que nada gracias consejero gracias concejal pues con la palabra concejal sí también muy contento igual que el concejal por lo menos aquí se están apalancando más de doscientos mil doscientos millones de pesos para establecimientos educacionales también en el sector rural yo creo que también es un puede ser una parte de un hito puesto de tanto más de quince años o más que no se han hecho inversiones tan importantes en establecimientos educacionales en nuestra comuna así que la verdad que hay que aplaudir la gestión eh concejales y señor presidente muchas gracias y funcionarios por supuesto que están en el saludo pulpega es aguante aguante funcionario alguna otra opinión consulta concejales consejales bueno vamos entonces a a a a a a a a a estamos en condición de aprobar a 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 Escuela Teresa Cano de Barriolet por un periodo de noventa y cinco días corridos por un monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos, impuestos incluidos votamos entonces, concejal Agaren Sisternas aprobado señor presidente don Rodolfo Uchelenic aprobado señor presidente don Fabián Carvajal señor presidente señorita Margarita González aprobado señor presidente don Carlos Figueroa aprobado señor presidente don Matías Izaguirre aprobado señor presidente yo también estoy muy de acuerdo bueno, quisiera también a propósito de los tres proyectos que hemos visto destacar el gran trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias municipales en particular del departamento de educación también de CEPLAN y de Obras pero en particular de educación porque en realidad concejales a propósito de del inicio de nuestra administración y también por la presencia de este consejo municipal efectivamente hemos tenido un resurgimiento de proyectos en la línea de educación hace dos o tres años era impensado poder tener un proyecto aprobado en la línea educativa seguiremos trabajando paciencia ya vienen cosas buenas para el departamento de educación tanto el proyecto de los cóndores que estaba ahí prácticamente apagado el proyecto del liceo también que es un proyecto que estaba ahí que tiene que ver con el tema de mejoramiento más o menos integral de la infraestructura esos proyectos hoy día cuentan con una prórroga de parte del ministerio de educación que fue precisamente una de las gestiones que se hicieron y bueno y próximamente a propósito del trabajo que viene también ahí tiene el desafío de la unidad de infraestructura de poder efectivamente sacar adelante esos proyectos entendiendo cierto que se pueden ejecutar aquí hasta el año dos mil veinticinco y por eso que se celebra ustedes hoy día también próximamente en los próximos días vamos a estar también haciendo una visita a los establecimientos educacionales hoy día hay una mejora y va se va a presentar los establecimientos educacionales frente a las distintas comunidades educativas con otras perspectivas se han hecho gestiones desde la unidad de educación para que el proceso de mantención de los colegios sea muchísimo más profundo y va a tener probablemente ribetes que no se ha hecho ese tipo de mantenciones hace prácticamente diez años lo cual es una muy buena noticia para nuestros niños y nuestros jóvenes finalmente eso lo quisiera destacar y sobre todo de verdad felicitar al departamento de educación porque efectivamente hoy día vemos un horizonte mejor para nuestros niños para nuestros jóvenes bien para terminar yo sé que hay mucha expectativa también en nuestra comunidad muchas gracias y al equipo para terminar yo sé que hay mucha expectativa también de nuestras comunidades por la actividad de febrero en particular nuestro festival decirle que vamos a desarrollar una una conferencia de prensa en conjunto con el consejo municipal este viernes en la tarde así que ya se va a poder descubrir los artistas cierto y la parrilla programática que tenemos para el el fin de semana del dieciséis al dieciocho de febrero así que un poquito más de paciencia nuestra comunidad pero ya vienen la presentación oficial así que muchas gracias concejales concejales que tengan muy buenas tardes por supuesto y a nuestros funcionarios funcionarios que están conectados y en particular a toda nuestra comunidad también un gran abrazo el día de hoy así es que se cierra la sesión siendo las doce con cincuenta y tres minutos muchas gracias gracias